Más de 500 mujeres de todas las edades y de distintas localidades de la comuna de Arauco se reunieron este domingo 8 de marzo en el gimnasio del Liceo San Francisco de Asís para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La ceremonia comenzó pasada a las 17 horas con las palabras del alcalde Mauricio Larcón, quien destacó el rol de la mujer en la sociedad a lo largo de los años y en especial en estos tiempos, donde demuestran día a día todo lo que son capaces de hacer. Lo que hoy día en nuestra sociedad, lo que somos, se lo vemos fuertemente al rol, al trabajo de mucho esfuerzo de las mujeres. El mundo ha ido cambiando, ahí sí lo decía el vocalista de Loiracundo, y cambiará más. Pero entre todo eso, el aporte, el trabajo desinteresado de las mujeres en todas las funciones de la sociedad cada vez van tomando mayor importancia y eso creo que de alguna forma da fe y prueba de las capacidades de las mujeres de todo punto de vista, de su afecto, de su sentimiento, de su raciocinio, de su trabajo, de su esfuerzo. De todo punto de vista, no cabe más que agradecer y sacarse el sombrero frente a las mujeres de nuestra comuna. Posteriormente hubo reconocimientos a 20 mujeres que destacan en el rubro político, social, humanitario, cristiano, deportivo, artesanal, en seguridad pública, entre otros. Para finalmente dar paso a la banda de música popular y balada romántica originaria de Uruguay, Los Siracundos. Estupendo, pues hija, porque así las mujeres nos valorizan lo que somos realmente. Y feliz que nuestro alcalde y todo el consejo se acuerde de nosotros, que estamos toda la semana con las ollas, con todo lavando y todo, entonces un relajo. Estamos muy contentas. Muy lindo, estuvo muy hermoso, lo pasé súper bien y muy bueno el grupo. Era un sueño conocerlos a ellos. Me encanta. ¡Ay, Regio, lindo, precioso! Se pasó mi alcalde. No, 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 no. Hay cosas más lindas que hizo. Muchas gracias, señor alcalde. No solamente han considerado a las personas que viven aquí en la ciudad, sino que también a la gente de los campos y de otras localidades menores, de todos los tipos. A gente joven y a gente mayor. Así que es bien amplia y muy simpática. Sí, le agradecemos a todos. Los Siracundos, que ya habían estado en la noche del recuerdo de la fiesta araucana del año 2012, nuevamente encantaron a la comuna, especialmente a las chicas, quienes bailaron, cantaron y disfrutaron todos los éxitos de la agrupación durante más de una hora. Bueno, la verdad que es la segunda vez que venimos a Arauco en este día tan especial. Hemos tenido propuestas de otros países para el Día de la Mujer, pero como dijo Franco en algún reportaje por televisión, hemos decidido venir para el Día de la Mujer a Chile, para estar junto a la mujer chilena. Así que muchísimas gracias por tanto amor, por tanto cariño y a través de tantos años. Gracias, mujer chilena. Un beso enorme de parte de los Siracundos. Así, con una banda con más de 50 años de trayectoria musical y destacando el rol de la mujer en los distintos rubros, la Municipalidad de Arauco conmemoró esta fecha creada para reconocer la lucha de las mujeres por su desarrollo integral como personas. ¡Gracias!